BID Clima es la más reciente e innovadora respuesta del BID al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Somos la primera organización multilateral de desarrollo que recompensará las acciones de los países que preserven la naturaleza, aumenten la resiliencia e inviertan en mitigación a través de descuentos a préstamos elegibles. Esta propuesta premiará los esfuerzos de los países para mejorar su transparencia ambiental, un paso clave para que puedan acceder a los mercados de deuda verde y temática. Y movilizar el capital a la escala necesaria para abordar con solidez los desafíos de la sostenibilidad. En el BID, estamos comprometidos con la acción climática y la efectividad en el desarrollo.